¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Viva el papa, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Make the Fed! ¡Viva el papa, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡El pueblo unido, con más se la ha vencido! Ahora que queremos justicia, cuando ahora que queremos justicia, cuando ahora. La migra, la policía, la misma porquería. La migra, la policía, la misma porquería. El nieto, escucha, estamos en la lucha. La migra, la policía, la misma porquería. La migra, la policía, la misma porquería. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No. 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 No.